Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y continuamos con esta serie quinto aniversario del Civilization 5 Brain New World cooperativo en compañía de Celso y Musenko. Y bueno, antes de pasar al video quería pedirles disculpas por algunos sonidos externos que se puedan meter a veces en la grabación, sea autos, motos, perros que ladran y demás. Por un lado el horario en que solía grabar esto es bastante más bullicioso fuera de mi casa, entonces pueden meterse algunos ruidos que generalmente no aparecen. Además el hecho de que son dos audios en simultáneo que pueden aparecer ruidos de ambos lados y también algunos pequeños cortes a veces o saltos propios de la comunicación y del Discord. Pero creo que son cosas menores en general, no son tan molestos y no aparecen tanto, pero puede haber en algún momento algo de eso. Así que sin más, antes de pasar el video agradecerles a todos los que nos están acompañando en esta nueva aventura del Civilization 5 en cooperativo. Vamos, vamos a comenzar, vamos al video. Ay, ya está. Nueva Sarai ya englobó la gema. Ah, la gema. Sí, no, estaba pensando en el azúcar, mirando la zona verde del azúcar. A ver, ¿cuándo? Claro, yo quiero tener un dinero para mandarte por las dudas, pero también quiero actualizar a soldado con espada, ¿no? Sí. De momento las fronteras de Antigua Sarai, no Nueva Sarai. Antigua Sarai, en el momento no crecieron. Mientras no crezcan esas fronteras para el lado del azúcar está todo bien. Sí. Es que yo arriba no voy, es que arriba de mi capital no tengo muchas opciones para construir una ciudad. Mira, tenés, sí, tenés una buena opción sobre el algodón para pillar, agarrar el algodón. Pero del lado de Portugal no. A ver, ponemos este aquí y ganamos un poquito más de oro. Bastante más de oro. Perfecto. Vale. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Voy a tener que hacer un saetero. ¿Un saetero? ¿Un saetero? Voy a tener que hacer... Por ahora no se ven una gran acumulación de tropas de nadie, digamos. No. Bueno, ahí está Pedro, Gengis Khan. Bueno, eso te conviene. La guerra es mucho. ¿Se la apagaste vos? No, 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 no. ¿Fue natural? No. Sí. Está bien. Vale. A ver, Colono, gran pregunta. Sí. ¿Dónde va ese Colono? ¿Dónde va? El tema es que, a ver, las gemas las tengo perdidas. Pero el tema es el siguiente. Si yo no hago nada abajo de mi capital, va a quedar un hueco muy grande ahí. Sí. Bueno, salvo que dejes ese espacio libre y unas las fronteras de Uku con la de Ulundi en esa... en ese trigo y te quedes con esa línea, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los dos marfiles se quedan solos ahí, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. No los englobo con nada. La otra es que pongas la ciudad en medio de esos dos marfiles, a modo de puente. Y, bueno, no será la ciudad más productiva del mundo, pero como una ciudad para acumular el ejército que pueda salir de Uku y de Ulundi, ¿no? Y ganar esa zona. No, filosofía todavía no voy a poder hacer, todavía. Uf, y si fundo la ciudad, no voy a tener dinero para comprar la... Qué problema esto, ¿eh? Qué dilema, qué dilema. Arriba no me quiero ir, de momento. Y arriba te queda para el futuro, o sea, digamos, como estás seguro, estás protegido. Sí. No, no, me voy para abajo. Para abajo. Sí, sí, me voy a abajo. Vale, un granero. ¿Dónde fundo? Un lacero. Uno, dos, tres. Voy a fundar aquí. Aquí, sí. Donde había pensado originalmente. Aunque no crees que esta ciudad, vamos a hacer el papelero lo más rápido posible. Así le dejo más espacio a Cerchi en esta zona y, bueno, agarro los dos de... Sí, los dos de pesca. Sí, a vos te queda un sitio arriba, incluso el algodón. Sí, no, yo voy a tener que... Una ciudad al norte mío, de la capital, voy a tener que hacer, aunque sea tundra, porque están las pieles y porque están otros seis de hierro. Que me van a ir muy bien, la verdad. Bueno, caí en uno de infelicidad. Pero porque tengo solamente dos recursos de lujo. Queda una religión por fundar. Queda una. ¿Y vos estás lejos? Sí, ¿no? Estoy... tengo 122 de 200. Sí. ¿Y cuánto estás ganando por turno? Dos. Sí, está... Está lejos la cosa. Estoy lejos. Sí. Y encima ahora ya me sacaron el panteón. Me sacaron el panteón, sí. Me sacaron la creencia. Son las cosas de deidad, ¿no? Hay cosas con las que no se puede... luchar. Ah, el colono, ¿no? Sí. ¿Viste? ¿Qué te dije? Si no fundo... Te fundan y porque ven ahí los dos de marfil y para allá eso es imposible de resistir. A ver, vamos a hacer un circo a ver si salimos de la infelicidad. A ver. Mientras podemos trabajar después otro de plata para comerciar, ¿no? Caravana. Caravana Buzán me da 6 de oro. Bien. Vale. A ver qué decís vos. A ver, a ver. A ver la idea. Cuando puedas mirar mi mapa. Sí, sí, lo estamos viendo ahora. Vale. Vos decís de fundación. Yo moví el color o uno. Sí. Uno. Ahí mismo puedo fundar ya y ya está. Ya lo cagué a él. Sí. Vale. Si lo muevo uno y lo meto arriba de la... La colina con selva. De la colina. Sí. Yo no sé si me va a dejar fundar. Uno, dos, tres. Tiene que estar a cuatro, ¿no? Como mínimo. Uno, dos, tres. Sería el... Yo te diría que sería un riesgo. Me parece que tendrías que fundar ahí donde estás. Porque mirá si te fundan ellos. Bueno, no sé si van a poder fundar. También puedo hacer esto, mirá. Sí. Bueno. Sería... El riesgo sería que no te dejes fundar. El único riesgo, ¿no? Porque ellos tampoco van a fundar en... A ver. Ellos donde están no pueden fundar. No, no, no. Se tienen que alejar un poco más. Si te tienen que correr para el costado, tampoco van a poder fundar. Correcto. Sí. Por lo tanto, se moverán arriba de la... De la colina. Donde está mi batidor. Probablemente sí. Lo más probable. Pero yo en el otro turno fundo. Sí. El tema es que te dejes fundar. Sí, el tema es que te dejes. Sí. Yo creo que sí que te va a dejar. Porque son cuatro casillas, ¿no? Me voy a arriesgar, ¿eh? Sí. Me voy a arriesgar. Y a ver qué sale. A ver qué sale de ahí. Sí, ahí te debería dejar fundar. Yo creo que sí. Pero y si no lo retrocedo. No tengo ningún problema. Yo creo que ahí no puede fundar él. Creo. No, creo que... Vale. Genial. Vale, se tuvo que mover. Vale, vale, vale. Se movió al lugar de donde... Yo aquí puedo fundar, sí. Y aquí puedo fundar perfectamente. ¿Fundaste? Sí, ahí está. Ahora sí que nos puede ver. Bueno, hay que verlo, a ver. Hay que controlarlo para que no se meta en el hueco entre Ungu y Urundi y nos funde en el... Donde nosotros... Podés... Tenés una unidad para tapar... Como es el paso a través de... Tengo dos unidades. El paso a través de la... Donde está el trigo. Entre Ungu y Urundi. Para que no se meta por ahí. Sí. Si no, también puedo comprar la de marfil. Sí. No, pero yo te decía... Sí, eso sí. No se la van a sacar igual la de marfil ahora. Ya no podés fundar por ahí. Ah, bueno, pero vos decís que se meten, ¿no? Yo digo que metas o el lancero o alguna unidad en el trigo que está entre Ungu y Urundi para que no se nos metan por adentro. Y funden en el terreno que sería para nosotros, ¿no? Que se metan por adentro y te funden ahí en el algodón o por ahí. O sea, que evita... Esto lo vas a meter ahí. Ahí, ahí ya no puede pasar. Ahí no puede pasar. Y aquí tampoco. Sí, no hace falta dos unidades. Como que metas... Después, en el próximo turno, como que metas una sobre el trigo, ya ahí no pasan. Puede ser el batidor que no estás usando mucho y lo dejas arriba del trigo y ya... Con eso estamos. Bueno, tengan tecnologías... Si querés vamos por administración pública directamente. Administración pública. Previo paso por... Una, dos, tres... Sí. Dramaturgia, matemática, moneda y después viene... Administración. Madre, muerdo. Sí, el problema es si se nos meten por ahí. Yo creo que ahí ya lo tengo. Sí, sí, sí. Creo. Sí. Bueno, vamos a trabajar la plata. ¿No hay más religiones? Sí, hay una sola. Bueno, tenemos el primer soldado con espada. Lo bueno, en este momento saqué la primera ruta. Estamos ganando bastante oro por turno. Más 13 oro por turno. Para... Bueno, si hay que mandar dinero para comprar la casilla de azúcar o actualizar el segundo soldado con espada. O comprar casilla para las ciudades que están un poquito bajas. Vamos a ver si podemos hacer la segunda plata para comercial y salir de la infelicidad. Aunque tengo el circo también en construcción. Y a ver las casillas, está todo bien. Yo tendría que hacer una ruta. Sí, sí. Necesitas el oro. Más que yo, incluso. Para comprar casillas y demás. Y además, opciones de comercial tenés para elegir. Vale, ya se piró, ¿eh? Se fue para otro lado. Bueno, se va a englobar aquí. Lo próximo sería lo óptimo que se engloben los caballos en la nueva ciudad. Porque si así, además de producir, crecemos. Pero tampoco me interesa tanto crecer ahora, porque obviamente la infelicidad no tiene mayor sentido. Por seguridad, voy a actualizar este. Ahí está. Por ahora, mis vecinos coreanos están tranquilitos. Pero bueno, uno nunca puede confiarse. No, yo no me confío de nadie. De nadie. En algún momento se destapa, sí. A ver, el tema... No sé qué habrá por el lado de Corea. O sea, si no hay nadie... O sea, si termina ahí en la pangea y no hay conexión... Si a los coreanos se les ocurría atacar a alguien, no tendrían más opción que atacarme a mí. Por el lado de Sergi, la ventaja que le podemos ver, más allá del peligro, es que... Bueno, hay opciones para que se mantengan ocupados entre ellos. De hecho, hay ahí en Nueva Saray un combate que no sé si se la van a quitar o no. Entre los brasileros y los mongoles. Y Nueva Saray está perdiendo, ¿eh? Sí. Vamos a poner este aquí. También hay que decir... Sí, sí, en guerra, sí. Sí. Que mis vecinos, los coreanos, no están tampoco entre los primeros puestos de puntuación, ¿no? No son de esas civilizaciones que han arrancado en punta. A ver, vamos a poner... Bueno, obviamente, el más uno de oro y menos uno de infelicidad por cada dos ciudadanos. Así salimos de la infelicidad. Hay una unidad mía, a ver, que va a quedar ahí cerca tuyo de refuerzo, que está yendo para Ungu. O sí, algún es el que te quiera atacar o algo. La dejo por ahí. ¡Uh, Nueva Saray va a caer, eh! Sí, los brasileros... Si cae para mí, mejor. Sí, sí, sí. Que la destruyen. Se la van a quedar, no sé. Lo ideal sería que la arrasen, pero... Guarda con el bárbaro que tenés, este... Bueno, lo combatí, ¿no? Sí, ya lo vi. Yo voy a dejar mi unidad cerca de Ungu, pero también no mucho más allá, porque si tiene que volver hacia mis fronteras... ...no está tan lejos, tampoco. Tenta de oro para actualizar esto, madre de amor hermoso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gasto de dinero! ¿Nueva Saray caerá o no caerá? Los mongoles suelen ser fuertes, pero en este caso los brasileros, en esta partida en particular, parece que picaron en punta. A ver, tenemos el circo... No sé si hacer el ejército de terracota. 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 Porque... Económicamente podría mantenerlo. Vamos a seguir. Arréjate. Me arriesgo a hacer una... ...una maravilla en deidad, que no suele ser tan fácil de conseguir. No habitual. No habitual, sí, exactamente. Seguimos. También necesito más trabajadores, obviamente. Pero una vez que construye aquí el... ...la plata, el segundo lujo, mandaremos los trabajadores para esta zona. A ver, si yo hago esto, ¿cuánto tarda en construir? 23 turnos es mucho, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar así. Así crece un poco Wanzhou. Pekín, 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 aquí. No crece mucho, pero estamos a full con la... ...maravilla. A ver, tengo el segundo lujo. ¿Vos tenés lujo? ¿Vos tenés cobre para intercambiar conmigo? ¿Y por plata? Sí. Sí. Voy para allá. ¿Mandás vos? Cobre por plata. Sí. Adelante. Acertado. Ahí está. Listo. Así tenemos más felicidad los dos. Y este también quiere cobre, así que le doy el cobre aquí por vino. Total, ya estoy trabajando otro cobre, así que... Perfecto. Y bueno, yo tengo seis hierro ya trabajados y estoy usando dos y no creo que use más, así que si necesitas en algún momento te mando. Porque vos ya... ¿Tenés algún guerrero o sí? Sí. Bueno, yo tengo lanceros. Ah, ¿y guerrero ninguno? No, es que guerrero no necesito. No sacaste. No, porque digo, entonces el hierro por ahora no te beneficia. No, no lo necesito porque no lo voy a usar. Quiero decir, estoy usando el... ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. El lancero. Se va a comer a seguir en impi. Ahí después se convierte en impi que tampoco, creo que tampoco requiere nada. Al final no creo que caiga la nueva Sarai, me parece. No, no. Da toda la sensación de que se está recuperando. Vale, esto. Bueno, yo la veo la barra ahí por la mitad y... Ahí está. Se recupera. Y cayó un poquito de vuelta. Pero bueno, están entretenidos. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Vamos por aquí. Para trabajar los caballos. Sí, los caballitos, sí. Así ganamos más producción. Entonces... Sí. A ver, en 13 turnos... Sí, yo la voy a comprar porque tengo dinero para comprarla, ¿eh? La casilla. La antigua Sarai, ¿eh? A ver, ¿vas a comprar casilla? Sí, la antigua Sarai. Fíjate, el azúcar está al lado. Sí. La voy a comprar. No, no me mandes plata porque la tengo. Bueno, igual yo en este momento tengo algo de plata. Que no estoy usando. No tengo nada para... Bueno, tal vez, no sé si compensaría comprar un trabajador más adelante. Porque me vendría muy bien la obra. Hay unos cuantos misioneros coreanos probablemente intentando cambiar la religión. Por la de ellos. Vamos a trabajar aquí. 20 turnos un papelero, 11 turnos el otro. Así que empezamos después con el colegio. 11 turnos el ejército de terracota, si se puede. Y nada más. Yo por ahora estoy tranquilo. Porque los coreanos no han dado muchos signos de nada. Más que ser religiosos. De las ciudades que están creciendo rápido. Pero eso en realidad es lógico. Vale. Vale. Bueno, somos amigos de Portugal. Ok. Y amigos de Brasil. Pero no amigos de Jessin Khan. Bueno. Sí. Jessin Khan, no sé si... No parece estar tan fuerte como podría estar. Generalmente. Porque está sufriendo un poco con Brasil. Sí. Sí. Te lo digo porque... Ya tenemos una preocupación menos. Más o menos. Es que... Genji Khan tiene un montón de espacio para... Expandirse al sur de su capital. Si quisiera. Y no tendría que andar... Ninguna necesidad de poner las ciudades ahí... Tan cerca tuya o de Brasil. Es muy fácil. Vale. Ruta. Ya tengo ruta. Hacemos aquí el pastizal. Los papeleros siguen su construcción. Esto está todo bien. Una amiga más no me vendría mal. Y tengo dinero para mantenerla. Lo que pasa es que... La cola de producción está... A full. Allá en Guy. Aquí. Aquí. Y esto... Casillas mejores que esta no hay. Vale. Vale. Si andás mal de fe... Decime... De fe. De felicidad, decime. Porque tengo... Tintes para pasarte. Bueno. Igual yo estoy en 6 positivo ahora. Estoy en 6 positivo. No. No, bueno. No tengo problema. Por ahora. Vos avísame. Estoy en 13. Si querés... Yo creo que... En problemas de felicidad tan pronto no voy a entrar. Así que... Si querés intercambiarlo... Para tener... Aunque sea por 30 turnos más felicidad. Intercambiarlo. Con alguna otra civilización. No. No. Aquí. Que se cure. Que empiece con este. Es... Vale. Estos siguen en guerra? Siguen en guerra. Eh? Con quien? Ahora... Con Arabia ahora está en guerra también. ¿Quién? ¿Brasil? No, Jesse Kang. Ahora hay que ver si... Probablemente puede que se le hayan declarado también los otros. Que lo ven débil. Lo único que quiero es que caiga nueva Sara. ¿Y si yo le declaro la guerra, me vendrá con todo? No creo que te venga. No sé que tendrá. No se le ve mucho. Pero bueno, a lo mejor está en otro lado y no se ve. Probablemente Brasil no pueda tomar nueva Sara. Lo más probable es que sea por la torpeza propia de atacarle la IA. Y no por la falta de unidades. Aquí tengo unidades. Tengo arqueritos para disparar. Si querés te puedo mandar algo de dinero para actualizar el arquero a Saetero. No, dinero tengo. Ahora lo voy a actualizar. Y si le bajas bastante las defensas, yo puedo entrar con el soldado con espada también. Voy a mandar aquí a inspeccionar. Antigua Sarai me gustaría quitarla de ahí. Si. Si podés venir. Sin correr demasiado riesgo. Si, 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 si. Creo que está tranquilito por ahora la cosa. A ver, voy a tratar de llevar uno más. Si, necesito dejar, aunque sea uno por ciudad, digamos. Una unidad por ciudad. Pero puedo mandar las otras dos. A ver, ya tenemos espía, o sea que ya alguien llegó al renacimiento y nosotros todavía estamos tratando de llegar a la edad media. A ver, a ver quién va en tecno... Corea. A Corea va al espía. A ver, sí. Bueno, lo vas a mandar a espiar, el espía. Corea. Pero no a Corea, porque yo, la verdad no quiero, por ahora no quiero crear. Ah, vale. A ver, cuántas tecnologías, 23 tiene María. Jessy Khan tiene 23. Brasil 23. Pacal 23. Arabia 24. Claro, Corea tiene 25. Bueno, pero yo lo voy a mandar a Caracuorum. A lo mejor algo le robo. Caracuorum, vale, la capital. Y además somos, para no resentir la amistad que hay con Brasil y con Portugal. La mejor opción me parece es Caracuorum. Bueno, la voy a mandar a la Meca, a los árabes. Total, los tengo lejos. Sí. No soy amigo de ellos. También, sí, sí, sí. Ahora, yo no sé si vos matás a una espía a Corea. Si se enoja, se enoja conmigo también. Eso no lo sé. Sí. Sí. Eh... Este lo voy a actualizar. Aunque me cueste dinero, lo voy a actualizar. Este se va a quedar ahí. Sí, podríamos declarar, aprovechar, ¿no? Que está en guerra este. Y sí, ahora está ocupado, sí. O sea, no es el momento para que te pueda tirar todas las unidades a vos. No. Eh... ¿Sabés qué necesito? Sí. Mmm... Uno de oro. ¿Uno de oro por turno? No, uno de oro. Solo en efectivo. Ah, pero te puedo mandar un poco más para que tengas... A ver dónde estás. Es que me sale 80 actualizales, tengo 79. A ver, a ver... No. 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 No, a ver el lejército de terracota. Bueno, eh... Si te parece, hacemos un poquito más y lo desconozcamos. Quiero ver... Antes de finalizar quiero ver si llego o no llego al ejército de terracota y me faltan 6 turnos. Vamos a ver si llego. O no llego y me da dinero. Si no llego por lo menos me da dinero en efectivo. Para comprar alguna casilla o alguna cosa. Vale, siguiente turno. Perfecto. Bueno y en este turno que viene va a haber guerra. Si, si queres esperar a que llegue yo, no se. Si no, pero yo empiezo bombardeo. Igual no voy a hacer mucho. Si, si, si. No tengo tampoco... Declarar guerra. Venga. Adelante. Tiramos. Tiramos. Y... Nos metemos aquí. Y aquí también. Lo voy a meter. A ver a este. Lo voy a meter aquí. Y este lo voy a meter aquí. Y este. Va a venir por aquí. A ver voy a sacar este porque... Tengo un batidor mongol cerca de mi frontera. No vaya a ser que me robe el trabajador. Así que voy a aprovechar y le voy a dar a ese. Si vos te queres acercar con tu... Con tu soldado te podes acercar, eh. Si, si. Yo estaba mandando un saletero con polias para esa zona. Pero me encontré con un batidor. De Mongolia. Que se me estaba acercando para saquearme el trabajador entonces. Lo estoy tratando de matar primero. A ver. Este. Aquí. Este. Este. Aquí. Bueno, ya hay ejército de racotas. Me quedé sin ejército. Lo hizo Brasil encima. Ah. Bueno. Es dinerito que te... Si, por lo menos es dinerito. Así que vamos a ir por... El colegio nacional. Me quedan... 8 turnos para poder empezarlo. Vamos a hacer una unidad más. Otro arquero, ¿no? Necesito... Ir teniendo... Un buen surtido de arqueros. Y en la medida del posible. Si puedo subirlos un poquito. Centro con polias. Ya está por casi por la mitad, eh. La ciudad. Si. Si te daña mucho el soldado con espada. Entra el mío. Si. El tema es que no me dañe los arqueros. Si. Pues no. Pues acércalo. Porque... Ya creo que lo saco... En el próximo turno lo saco. Ok. Me pongo aquí. Que aquí podrían entrar también. Si el tuyo está muy dañado para entrar. Entro el mío y te la doy. Ya está. Vale. Eh... Vamos a hacer... Aquí. Una granjita. Necesito más trabajadores. Con uno para tres ciudades. No hacemos nada. Vamos a llevar este ya para Shanghai. Así en tres turnos sale el nuevo saitero con polias. Y tendría que empezar a pensar en el crecimiento. Ahora si de Shanghai. Ya que no... No se pudo hacer la maravilla. Bueno. Pues... La maravilla no la terminaste. Así que... Cuando vos quieras. Sí. Sí, 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 sí. El capítulo. ¿Querés que intentemos tomar... A ver si se puede tomar el nuevo Azaray? Sí. Para ya... Sacarnos la duda. Hace una cosa. Avanzá... ¿Querés que le pegue al soldado con espada? No, no, no. Avanzá que yo retrocedo. Que yo quiero retroceder. Que avance hacia dónde mi soldado con espada. Hacia la capital... A la ciudad. ¿Aquí? Yo voy a retroceder. Sí. Bueno, arriba a la selva. Pero bueno, no pasa nada. Después lo move. Sí, así lo saco yo de ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Sí, sí. Vale. Este sigue en guerra con... China, los Zulu, Arabia y Brasil. Sí, está en guerra contra cuatro. Contra cuatro. Vale. Ya tengo los... Los impi, eh. No te dañaron tampoco nada los arqueros. Prácticamente el mío que está yendo para esa zona ni hace falta. Sí, no. Pero hace falta, eh. Sí. Traelo. Por las dudas. Sí, sí. A ver. Ya tenemos un papelero. Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Otro trabajador. Sí, sin duda. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Tecnología. Pobre, yo no lo sé. Qué sé yo. Tecnología, a ver. Tecnología. No lo sé. Eh... Una ruta más. Puede ser... A ver, el Choconú. Ingeniería. Maquinaria para el Choconú. Ah, es verdad. El Choconú. Sí. A ver. El Choconú pasa por... Pasa por ingeniería, pasa por gremios y... Sí. Perfecto. Vamos para allá. Sí, sí. Bueno. Mmm... ¿Seguimos? Sí. Sí, sí, sí. A ver si se puede... Si cae esa ciudad. Y podemos terminar el capítulo con una conquista. Wow. Mirá como quedó mi... Sí. Sí, sí, sí. Claro, eh. No lo muevas tu arquero. No, no, no. No puedo que sí, no. Ahí está. Así te dejo el paso. Sí. ¿Dónde lo moviste? No, lo saqué para liberarte el paso. Bueno. Si yo en el próximo turno podría tirar a la ciudad. No, no puedo tirar a la ciudad. Pues tengo... Está tapado por selva. No, tenés selva. Sí, sí. Dejo mi... Mi soldado ahí para tirar, para entrar, si se puede. Vale. Este aquí. En un turno saco otro saetero. Este aquí. Así no cuesta mantenimiento. Bueno... Sí, me quedé sin religión. Ya está. Y sí, era muy difícil. Es algo que tuvieras una bonificación... Porque claro, tenías un montón de cobre para el más uno. Pero mientras sacás todo ese más uno en cada casilla... Sí. Sí. Se te fueron... Te la fueron comiendo todas las religiones. A ver cómo me acomodo para poder tirar... Podría poner... Este aquí... Y este... Aquí. Ahí sí. El próximo turno podría tirar y podría entrar si se pudiera entrar. Entonces... A ver... Eh... Yo no quiero mover los arqueros. Porque los arqueros tienen que tirar. Eh... El tema es que... ¿Cómo mato a este? Más crecimiento necesitamos sí o sí. Aunque es... Se resigna un poquito la... Producción. Y voy a sacar otro trabajador. No sólo para... Las casillas. Sino que... Es hora de empezar a unir, ¿no? Unir... Mis ciudades hacia el sur. Y eventualmente... Juntarlo con... Kung. Vale. Este se queda aquí. No peligro. Se queda aquí. Y... Paso turno. Hay una ahí. A ver qué hace... Sí. A ver qué hace el saltero. El saltero ese. Listo. A mí me mataron el batidor. Bueno, sí. A mí me lo habían matado hace tiempo. Espera que voy a tirar yo. Tiro. Tiro. ¿Querés que le tire a la ciudad o al...? Ah, no. Ya lo mataste. Iba a decir a la... Vale. Y eso que todavía no es impi, ¿eh? Sí. Faltaría una ronda más para poder entrar. De tiros. Que seguramente la ciudad le va a tirar a tu... Lancero malherido, pero no lo va a matar. Y lo más probable es que entremos nosotros en ese tueno, así que... Yo la arrasaría, ¿eh? Eso... Sí. Es decisión tuya, pues. Pero creo que sí. Lo mejor es que la arrases. Porque... Sí, porque no... Es que no me sirve de nada ahí. No. Está muy cerca de Ungu. Lo único que te serviría es para poder trabajar esa azúcar que está al sur de Antigua Salai. Lo único. Otra cosa no. A ver, ¿qué tenemos? Ya tenemos un papelero. Y el otro... Ya está también. O sea que ya lo próximo va a ser el colegio nacional, sí. Para usar el trabajador. Ya tengo mi impi. Vale, espera que voy a tirar a la ciudad. Sí. Uno. Dos. Y creo que vos... Dale con tu arquero. La dejé tocadísima. ¿Querés entrar vos? Sí. Eh... Sí, ¿no? Sí. Sí, porque la ciudad la vas a... Sí. Sí. Venga. Vale, voy a arrasar directamente. Sí. Vale. Vale, arraso, vendo los edificios. Saco la gente de acá adentro. Pongo cualquier cosa. Sí, porque yo tengo mucha... Más felicidad. Lo hizo el impi. Al impi que se va. Claro, tengo más felicidad y a vos no te va a molestar tanto. Mirá qué fácil, ¿no? Eh, de momento viene ella y la cosa. Sí, fue bastante sencilla. No hubo varias unidades, no hubo nada. Salvo el batidor. Ya. Es que el batidor lo puse ahí porque se me venía un guerrero. Y me iba a pegar al... Al saletero. Sí. Entonces... Bueno, y bueno, para comentar yo por mi lado, eh... Bueno, estoy tratando ahora... Salen unos trabajadores que estoy sacando para empezar la... La unión con las rutas. Con los caminos. Eh... Después del trabajador en cuatro turnos viene... Ya el comienzo del Colegio Nacional. Ya un poco tarde, pero bueno, es hora. Porque si no nos saca mucha ventaja tecnológica. Y si nos atrasamos mucho tecnología, cuando llegue el Choconú... Eh... Ya va a ser viejo, ¿no? Ese es el peligro. Y después eh... Estoy bien en economía. Y... La felicidad se mantiene. Así que bueno, lo dejamos acá. Y... Perfecto. Con un buen panorama. Ya no estás tan apretado. No. Y podríamos seguir apretando la racha, digamos. Obvio, sí. Podemos seguir avanzando. Total. Podemos esperar un par de... Un par de turnos para que se cure... Las unidades y avanzar sobre... Sia, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Aprovechando la racha que están en guerra, porque están en guerra. Sí, sí, sí. Así que... Yo tal vez podría sumar a un... Saitero con polias más... A... A esa... Conquista. Y no descuides vos Corea, por las dudas, ¿eh? No, no. Por eso. También tengo que tener un ojo ahí puesto. Aunque sea una unidad por ciudad. Que es lo que tengo en este momento. Para juntarlas y me atacan, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Eh... Para ahora la cosa va. Teniendo en cuenta que los comienzos son difíciles en DDR. Y que... Las estadísticas estamos atrás, obviamente. Enciencia y demás tenemos que repuntar bastante. Pero... Bueno, con el tiempo esperemos que eso ocurra. Les mando un saludo muy grande a todos. Eh... Gracias, Sergi. De nada a vos y un saludo para todos también. Y nos vemos en la próxima. Chau.